Vengan ya a divertirse que la noche está por empezar Y quiero acompañarnos de rezar, de esta música ¿Cuándo haremos? ¿Cuándo haremos? ¿Cuándo haremos? ¿Cuándo haremos? ¿Cuándo haremos? ¿Cuándo haremos? Tratamos de divertirles, que va a ser un reto bien Y esta noche inolvidable, serán felices también Vengan ya a divertirse que la noche está por empezar Vengan ya a divertirse que la noche está por empezar Vengan ya a divertirse que la noche está por empezar Vengan ya a divertirse que la noche está por empezar Vengan ya a divertirse que la noche está por empezar Vengan ya a divertirse que la noche está por empezar Vengan ya a divertirse que la noche está por empezar